Fundamentalmente el certamen se plantea como una nueva actividad para los restauradores. Les abre nuevas vías para darse a conocer y supone un incentivo para que opten por la innovación en sus cocinas. Hoy se presentaba el cartel en el que se refleja un pincho imaginario que integra dos de los principales monumentos de la ciudad, la Catedral y el Puente del Milenio, y es que el concurso de pinchos es una pieza cada día con mayor peso dentro de la promoción de Ourense. Unha aposta en valor da nosa gastronomía que é un elemento estratégico de oferta turística na cidade. Ourense conta cunha amplísima oferta hostaleira de calidade e unhas materias primas excelentes. Consideramos fundamental que tanto os propios cidadáns como os turistas que nos visitan coñezan esta oferta e agocen. Serán 52 locales los participantes en esta tercera edición del Sabores de Primavera. Y lo máis destacado é que a los locales del centro se suman los de barrios como Couto, Aponte o 21 y Mariña Mansa. O núcleo de la calle dos Viños xa funciona prácticamente por sí mismo, pero sí que nos era importante o que era que se fueran engadindo os locales, dos extrarradios, dos barrios, e que se fueran, porque a eles mismos un solo non era posible, a xente non era atractivo, pero desde o momento que se xuntan tres como Mariña Mansa ou tres xa no 21, pues bueno, xa teñen ese posible voto que antes nos dicían que era difícil. Imaginade si se consigue despertar a ilusión de certos empresarios que o millor o estaban pasando mal, si con esto se consigue dinamizar non solo o casco histórico, a zona dos Viños, sino certos barrios nos que hai a misma traición, o Couto, Aponte o 21, pues pensade que esto o que pode supor as cuestiones das que estamos falando todos os días tan importantes, a chegada do AVE a Orense e todo ese monumento do Plan Termal na zona das Burgas, pues esto é o que hai que buscar. La cita será del 6 al 19 de maio.